¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro vídeo del MG ZS-EV, el subeléctrico al cual me acabo de subir y en este vídeo os quiero hablar principalmente sobre las dudas, voy a dejar un poco el aire para que no suene tanto de si podríamos vivir o no sin tener plaza de aparcamiento y por lo tanto si podemos tener un vehículo eléctrico como este que da unos 220-230 en autovía de autonomía, sube hasta los 250-260 fácilmente haciendo ciudad, incluso podríamos llegar a los 300 si podríamos vivir con este tipo de coche sin tener un garaje, yo tengo un garaje propio pero no tengo cargador y de eso también os hablaré en un próximo vídeo, pero la duda que quiero responder hoy junto a todos vosotros es ¿Puedo en realidad tener un coche eléctrico si vivo en una gran ciudad, si no tengo un parking propio? Pues voy a responder esa pregunta en este vídeo, ¿por qué? Primero tengo que hacer varios recados ahora mismo, pues cosas típicas del día a día y ahora mismo tengo una autonomía de 91 kilómetros Digamos que estoy en la parte baja de la autonomía del coche Y claro, si a muchos les puede estresar esto, a mí no, ¿por qué? Porque hoy en día, en una ciudad como Valencia y alrededores, hay bastantes, bastantes cargadores de coches más potentes, menos potentes, de pago o gratuitos Y eso es lo que voy a comprobar hoy, voy a hacer un par de recados lo cual la autonomía todavía bajará posiblemente hasta los 60-70, posiblemente incluso salte en la reserva Reserva que todavía me queda, autonomía que todavía me queda del viaje de ayer porque cargué un poquito más este MG ZS en el cargador de Sea Chargers en Villagordo del Cabriel para, ni más ni menos, tener autonomía pues para llegar corriendo a casa, ir a por mi hijo al colegio, volver y no tener ningún tipo de problema de autonomía O sea que como veis, todavía me queda energía del viaje de ayer que fue Madrid-Valencia y por lo tanto, sí, perfectamente, hoy podría haber llevado a mi hijo al colegio y todavía me habría quedado bastante Y lo que voy a demostraros es que no hay ningún problema en tener un vehículo eléctrico como este en el caso de que no tengamos plaza de aparcamiento privada y que por lo tanto podemos movernos y utilizar un vehículo eléctrico como este para uso diario, en el que 99% de las veces no hacemos 200-300 km diarios sino lo que hacemos es 40, 50, 60 en el mejor de los casos diarios y que por lo tanto, este coche con una carga total nos daría más que suficiente y además os voy a enseñar varios cargadores de 50 kW gratuitos que hay en los alrededores de Valencia para que veáis cómo se puede cargar este tipo de coche por ahora a coste cero y por lo tanto, nos vamos a ahorrar muchísimo dinero en comparación a un vehículo de combustión y sin la necesidad de tener un garaje privado Muy importante Así que lo dicho, ¿me acompañáis? Bueno, primera parada ¿Dónde estoy? Os lo enseño Esto es un punto de recarga, como veis ahí, de un supermercado porque tengo que hacer un par de recados a primera hora de la mañana comprar algunas cosas y demás Así que, este punto es de poca potencia que te llegan 22, al final cargas a unos 6-7 ¿Puedo cargar o no? Es gratuito así que lo tienes tan fácil como llegar, conectar la manguera y el tiempo que pasa en el supermercado o cualquiera de los negocios que hay aquí alrededor pues hay una farmacia, hay una empresa de bricolaje y demás pues aparcas el coche relativamente bien y lo pones a cargar Ahora mismo, 87 kilómetros Voy a tardar pocos minutos, pero voy a poner el coche a cargar y os enseño cuánto ha ganado Esto principalmente lo hago a nivel informativo ¿Por qué? Porque yo prácticamente sabiendo la cantidad de cargadores a 50 kilovatios que tengo a acceso fácil cerca no me preocuparía De hecho hay otro coche cargando y que, bueno, tampoco tendría la necesidad de cargar pero ahí está, cargando Supongo que tendrá alguna reunión o trabajará cerca y lo deja aquí cargando el tiempo que haga falta y además aparcas también un poco de forma más fácil porque tienes plazas reservadas para ello Así que nada, lo pones a cargar, 87 de autonomía ahora a ver cuánto carga en los pocos 5-10 minutos que voy a estar Bueno, han pasado 10 minutos exactos así que vamos a parar la carga Bien dicho ya y el coche se queda bloqueado por la llave ¿Te fijas? Le doy y me abre el puerto Vale, a guardar la manguera y os enseño exactamente la autonomía que hemos ganado en 10 minutos Arrancamos el coche Lo ponemos en modo eco Bueno, pues hemos ganado 3 kilómetros en 10 minutos Este cargador, está claro, es un cargador de poca potencia pero oye, si estamos un ratito, una hora pues nos llevamos igual 15-20 kilómetros que es prácticamente lo que necesitaríamos igual en un día normal o que nos falte para llegar a casa Así que ni tan mal Vamos a hacer el siguiente recado y luego nos vamos a un cargador de 50 kilovatios Bueno, segunda parada realizada y vamos a ver la autonomía que me queda Como veis ahí, 80 kilómetros en normal 88, o sea que todavía tengo algo de ventaja Nos vamos a ir ahora a Mislata a ver el cargador de 50 kilovatios si está abierto o no que por cierto he visto también que han abierto otro también gratuito en Cuarte Poblet Así que nada, vamos para allá y vamos a hacer una carga pues lo más rápida posible que son los 50 kilovatios en una hora Bueno, ya hemos llegado a Mislata Ahí tenéis el cargador de Mislata Autonomía 74 kilómetros en modo eco Si lo pusiamos en el modo normal 68 Vamos a cargar Son las 11 y 31 a ver cuánto cargamos hasta las 12 y 31 Bueno, son las... Bueno, pues una hora cargando en este caso en este caso en modo normal 237 260 kilómetros en modo eco Ya veis Una hora cargando Gratis Me ha dado 260 kilómetros de autonomía cuando venía con unos 60 y muchos 70 y pocos Así que como veis Así que amigos como veis una vez más la carga en vía pública en el caso que no tengamos un cargador propio es más que posible y es más que razonable Carga gratuita vía pública para hacer 260 kilómetros viajando o de ciudad Bueno, pues ya estamos saliendo en este caso de de Mislata ¿Por qué? Pues porque como os quería demostrar ¿Es posible vivir sin un cargador en casa o sin ser un coche que tengas una red de cargadores pública en vía pública propia? Pues ya veis que sí 270 kilómetros de autonomía en este MGZS EV y que nos van a permitir pues en este caso para desde Mislata nos vamos a la zona del puerto de Valencia a grabar unas imágenes antes de que empiece a ponerse el día feo y a llover Por lo tanto como veis sí es más que posible viajar Madrid-Valencia con este coche y es más que posible cargar sin necesidad de cargadores propio en tu casa o viviendo en un piso o viviendo en una finca o no teniendo la cochera cerca del coche eléctrico o sea que sí que es posible así que amigos como veis con un vehículo eléctrico se puede hacer vía normal hecho mediodía me sigue quedando 213 kilómetros después de haber cargado una hora un poquito menos 55 minutos en un cargador gratuito de 50 kilovatios pruebas autovías para aquí para allá ciudad atascos pam se puede vivir con un vehículo eléctrico y otra vez volver a aparcar el coche en la calle chao 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 para acá chau o crowd lo